Por todas partes, ¡cuidado! Creo que algo ha salido mal. Soy un jamoncillo. Eres el peor padre del mundo. Me has dejado aquí. ¿Qué me cae con una furgoneta en la cabeza? ¡El tarazo orgulloso! La verdad es que estoy muy orgulloso de eso. ¡Ay! 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 Jamoncillo. ¡Ah! ¡Te fastidio, maldito! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Venga, niño! ¡Tu cansa! ¡Prega! ¡Venga, voy a... ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Esto es difícil, gente! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Lo conseguiré, maldita sea! ¡Lo conseguiré! ¡Aparta! ¡Aparta de mi camino! ¡Mira, mira, mira! ¡Ole! ¡Ah! ¡Pero qué nariz es esto! ¡Es difícilísimo, gente! ¡A ver!